Bueno amigos, otra vez estoy de vuelta y estoy aquí afuera de la casa de mamá. Vine por ella porque me va a acompañar. Yuli y Gabrielito andan haciendo otros pendientes y aquí está mi mamá. Buenas tardes. Voy a pasar aquí con el señor Eligio. No sé si lo recuerden, el señor que le dio mielitis transversa. Le voy a entregar un apoyo de mil pesos por parte de la señora López de California. Pues vamos amigos. Bueno pues ya estamos llegando aquí a la casa del señor Eligio. Vamos a tocarle a ver si sale alguien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos pasar? Sí. Aquí está, mira, aquí ya no tengo hora. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿puedo hacerle? Sí, gracias. ¿No escuchaba? Sí, sí escuchaba. No digo, no escuchaba usted que le... Ah, no. ¿Sabes que le estaba gritando nomás que ya me tocó un otro? No, a lo mejor porque tengo la hora porque no sé ni a qué hora son. Ajá. No, no escuchaba. ¿Sabes que le decía pues que no tenían la pregabalina ahorita y es lo que nos falta? Sí. Así está bien. Sí. Y es lo que quería pues que si a ver si nos podían con la pregabalina, con el medicamento que nos falta ya que en el seguro pues no. Sí. No tienen medicamento, que es lo más caro que nos falta la eritroproyectina y la pregabalina la eritroproyectina es para evitar pues que se vaya a hacer una transfusión para que produzca glóbulos rojos. Sí. Y esa no la tiene y ya tienen como cuatro meses, ¿verdad que no nos dan? Sí, cuatro meses. La eritroproyectina. Él dice pues que no se siente pero yo se lo veo amarillo. Sí. Ya lo han transfundido varias veces y lo que queremos es evitar. Sí. Evitar llegar otra vez a hospitalizar porque no hospitalizar, duramos hasta un mes allá en un mes, quince días allá en hospitalizado. Sí, se lo dejan mucho tiempo. Uh, sí, sí. Más como ahorita también ya debemos sangre y no nos van a dar porque ya debemos también los donadores. ¿Qué pasa si llegan a deber sangre así como dicen? Ya no nos dan. Bueno, a mí me dijeron que si no llevaba los donadores, los donadores que debemos porque ya debemos como dos veces, ¿verdad? Si a esta vez que él vuelva necesita sangre y si nosotros no hemos pagado la que ya nos prestaron porque no me la prestan, este ya no, cuando la necesiten no nos vuelven a dar sangre. ¿En este caso se las venden o...? No, no las dan, nada más que necesitamos llevar los donadores, pero... Ajá. Ajá. Es que cuando yo acompañé a Yuli, para la niña que tiene lupus, se llama Paola, en ese caso le pidieron una sangre especial. Ajá. Ajá. Bueno, la niña tiene un... Otro tipo. Su sangre es muy especial, no se consigue muy fácil, pero le dijeron que tenía que conseguir de ese tipo y que si no la llegaba a conseguir que tenía que pagar por ella. Ajá. O sea, no con otra sangre de donadores, sino... Pagarla. Pagarla. Ajá. Ajá. Si no, nosotros... Pues la de nosotros se llama, eso es universal, es la O positivo. Sí. En este caso nada más que este, nosotros lo que queremos es evitar una transición, ahorita. Y la eritroprojectina es la que nos ayuda para que produzcan los glóbulos rojos. Pero de esa ya tenemos como tres meses que no se la pongo porque no es online. Sí. ¿Cuánto le vale el medicamento? Esa sí nos cuesta más con la eritroprojectina, como 1500 la cajita. Ajá. Y la pregabalina que es la que hay que decir que ya me duele, me duele la espalda. Ajá. A mí me cuesta como 130 gana. Sí, como 130 gana. Sí, como 130 gana. Sí, como 130 gana. Y ahorita le digo, no tengo. Y él... Pues ahora sé que ya nada más le digo, tú no estás como un niño chiquito porque él ya no más quiere y él no sabe, tú no sabes si yo tengo o no tengo. Sí. Para cobrarte el medicamento. Ya ves que te dije que ella es enfermera. Sí. Pero con lo que ella gana pues no, no alcanza para todos los gastos. Yo trabajo pues como en forma... eso no en particular, no es de gobierno. Sí. Bueno, fuera de gobierno. Sí. Es particular entonces. No, no. Pues no le pagan a uno cualquiera. Y te acuerdas que te dije que el cuarto lo... Lo habían acondicionado. Especialmente para eso. Sí. Ese cuarto lo hicimos con mucho esfuerzo porque... Porque no tenía. Pues sí, padecimos mucho de... hasta de... de dejar de comer. Sí. Para que lo pudiéramos hacer porque no nos... el seguro no me lo dializaron si no teníamos el cuarto. Todo lo que... Todo lo que está ahí en la... la mesa, el micro... Me lo regalaron. Me lo regalaron. Te voy a dar las aves hasta que no tengas la báscula. Lo que es que no tengo ahorita para comprarles. Pues lo siento, pero no te puedo dar. O sea que tuve que acondicionar perfectamente el cuarto para que se lo... Ah, sí. Para poderlo dializar. Sí. Como por ejemplo ahorita. Es lo que le estoy diciendo. En esta semana no recuerdo. Ahorita no tengo... No tengo ahorita el carnet a la mano. Pero yo siento que es en esta semana. Hay que ir a que le cambien la línea. Ahorita no tengo ni para la gasolina para ir a Morelia. O le digo yo no sé que vamos a hacer. Porque eso se la cambian cada seis meses. La línea. Ahí la trae. Es el catéter. Se lo cambian cada medio año. Y ahora tiene la cita en Morelia para el cambio de línea. El cambio es ese. Cambian todo eso. Y es cada medio año le digo yo. Es en estos días le digo yo. Siento que es de aquí al viernes. De aquí al viernes le digo. Perdimos la cita de aquí. De aquí de la clínica de aquí. Por lo mismo que no tenía para... Pues para que nos llevaran. Porque si mínimo me dicen. Mi yerno me dicen. Pues siquiera pues cincuenta o cien pesos para la gasolina. Cincuenta, ochenta. Para la gasolina. Ahorita no tengo ni para la gasolina. Perdimos la cita de aquí. Ahora le digo. Ahora es como el viernes. No recuerdo bien la fecha. Pero yo siento que es en esta semana la de Morelia. La del cambio de la línea. Oye te iba a comentar. Ajá. Vi que a una señora le ayudaron con un pasamanos. Sí. Este. Yo quería decirte. Que si no me pueden ayudar. Para poner una barra aquí en el baño. Ajá. Este. Para cuando al baño. Puedes jalarme. Porque. Hay veces que no. No. No me pongo en el chorro. O estoy así. De lado. No. No. No puedo acercar a la regadera. Y es que pregunté. En. Preguntamos en la. En la. En la. En la. En la videoeléctrica. No salen los 800 pesos. Esa barra. La barra. Ajá. En 800 pesos. Pero todavía falta la puesta. Ah. Sí. O sea. Esa es la pura barra. O sea. Nada más. Sí. Sí. Pues déjeme checar. Y si se puede. Pues lo ayudamos con la barra. Para que. Se pueda. Bañar más a gusto. Sí. Es que. Aventándose así. El mismo pues. Con la silla. Pero. Sí. Es que tengo allí. Silla para bañarme pues. Pero. Ajá. No. No me alcanza. A poner en el chorro de la. De regadera. Entonces necesito la barra. Para jalarme yo. Para. Para ponerme bien en la regadera. Sí. Está bien. Eh. Déjeme checarlo. Y si puedo. Se la consigo. Y. También al igual. Para ponérsela. Para que usted diga más o menos. Por dónde la quiere. Para. Para que le quede más cómodo a usted. Sí. Está bien. Ok. Pues mire. Yo venía. Porque le voy a entregar un apoyo. De mil pesos. Eh. Déjeme. Lo traigo del carro. Es que primero. Vine a checar. A ver si estabas. Como vi todo cerrado. Pues es que siempre tengo cerrado por. Pues. Le da mucho frío. Le da mucho frío. Con esta enfermedad. Mucho frío. No puede estar sentado. Si ahorita. Le da mucho frío. Le da mucho frío. Sí. Le da mucho frío. Sí. 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 Coladito. Un poquito más. Pero el que no la hizo. Pues no. Él nada más. A lo que era. O sea. Él no crean que. Pues sí. No. No. No nos cobró. No nos cobró. Él nada más lo que era. O sea. Ni una cosa más. No nos cobró. Con un enfermo. Sí. Mi hija. La otra tampoco. Ya no. La otra tiene los niños. Y también la dejó el marido. Tampoco. Pues quién. Ay no. Está difícil. Mire. Le voy a entregar este apoyo. Este apoyo viene por parte de la señora López de California. Ajá. Son mil pesos. Se los voy a entregar. Gracias. Para que compre el medicamento que dijo. Muchas gracias. Sí. Vamos a ir a aquel. Que Dios socorra a la señora López. Espero que sigan ayudando a la gente. Que Dios les dé lo doble de lo que nos ayudan a nosotros. Muchas gracias. Y espero que me puedan ayudarnos. Es lo que les estoy pidiendo. Sí. Está bien. Ya nada más déjeme checo eso. Lo de. Lo de la barra que dice. Para que se pueda bañar bien. Ajá. Para que no se dificulte tanto. Para que no se dificulte tanto. Ajá. Este. Hay un aparato para. Para poderme parar. Sí. Ese aparato viene desde los pies hasta. Hasta. Hasta la cadera. Ajá. Que. Yo pregunté. Y me sale. En 20 mil pesos. No sé si alguien me pueda apoyar. Para. Comprar ese aparato. Para poderme parar. Para poder caminar un rato. Ajá. Y eso. ¿Cómo funciona? El aparato. Es. Es un aparato. Es una barra. Que viene desde el. Zapato. Desde el zapato. Y se lo ponen como tipo calzón. No sé. Y se lo ponen de a la cadera. Ese. Con ese nada más es para que pueda. Estar el de pie. Ya con muletas. Si le ayudaría. A dar pasos. Ajá. Pero ese. Bueno vimos un señor. Esto es. El señor se encuentra aquí en. En el crucero. Está uno. Trae una bicicletita. Y él trae ese aparato. Y él fue el que nos dijo. Oh. Está un señor que trae una bicicleta. Está en el crucero. Está modificada su silla. ¿De verdad? Sí. Sí. Pedalea con las manos. Ajá. Y trae un aparato. Y nos dijo el que se llamaba. Barra unilateral. O unilateral. Algo así nos dijo. Ajá. Él fue el que nos dijo. Dijo. Y si te la mandan a hacer. Te la hace un. Ortopedista. A la medida. A la medida. Sí. Sí. Dice. A mí me la hizo. Y sí. Dice. Puedes levantarte. Puedes levantarte. Y nada más. Dice. Caminar. Pues ya con muletes. Pero. Para pararse. Él ocupó ese aparato. Bueno. Pues alguien. Si está viendo el video. Y si lo. Si lo quiere apoyar con. Con el aparato. Pues. A ver si. Quieren mandar el apoyo. Para. Para comprárselo. Sí. Porque. Te digo. Ya. Ya. Ya enfadé. Nomás. Estar sentado. Y acostado. Y. Es que. Acostado. Me duele la cadera. Sentado. Me duele la cadera. Yo digo. Que ya. Parado. Y ya. A la mejor. Los nervios. Se estiran. Un poquito más. Pues. Y ya. Sí. No duele tanto. Bueno. Pues vamos a checar eso. Y a ver. Si alguien. Que. De los que ve los videos. Y lo gusta apoyar. A ver. Si. Si. Se pone en contacto. Para el apoyo. Ojalá. Que siga alguien. De buen corazón. Que pueda apoyar. Con ese aparato. Yo voy a estar eternamente. Agradecido. A toda la gente. Que nos está ayudando. Y este. Pues espero que Dios. Los socorra mucho. Y. Que Dios. De los dobles. De los que nos están ayudando. A nosotros. Bueno. Entonces. Nos pasamos a retirar. Y. Ya vemos eso de la barra. Para ver si se lo puedo conseguir. Si. Gracias. Que se lo corra también a ti. Bueno. Con permiso. Gracias. Con permiso señora. Muchas gracias. Que les vaya bien. Muchas gracias. Adiós señora. Que les vaya bien. Con permiso. Gracias. Que pasen. Muchas gracias. Bueno amigos. Seguimos entregando despensas. Ahorita me encuentro aquí en la colonia. Santa. ¿Cómo dijo? Santa Teresita. ¿Verdad? Aquí en la colonia. Santa Teresita. Me encuentro con la señora Adriana. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh. ¿Cuántas familias viven aquí? Este. Somos cuatro familias. Ajá. Y. Mi hermana también. Ella es madre soltera. Tiene dos niños. Y yo tengo dos también. Dos niños. Usted me estaba contando. Que se dedican a la venta de. Tierra de Encino. Ajá. Más que como ahorita. Pues está muy pesada. Pues no. Por el. Por lo que está mojada. Por la cuestión de la. De la vida. Y yo le tenemos que andar buscando. Pues trabajillos. Así que nos dan de día. Para. Ser que hacer. Y pues ya con lo poquito que ganamos. Cada quien. Nos acompañamos para comer. Para sacar. Para sacar. Pues lo del día. Porque ahorita. Con la pandemia. Pues también se puso bien difícil pues. Sí. Pues ahí andamos batallándose para. Más que nada para los niños pues. ¿Hasta dónde se van? ¿Hasta dónde se van? Por la tierra de Encino. Pues vamos a diferentes lados. Al estribo. Acá para el Cerro Blanco. Así para los cerros que están por acá. ¿Ese es su caballo? Sí. Bueno no son míos. Son de mi hermano. Ajá. Se los presta. Ajá. Para trabajar. Sí. Que pues estamos aquí. Ahorita pues le digo a mi hermana. Ahorita sin trabajo. Nos quedamos sin trabajo. Le digo bien. Y así. Sí. ¿A qué se dedicaban? Pues nosotros este. Ahorita que. Cuando estabas más chiquitillas. Veníamos. No sé. Éramos la noche que nada. Venían en tierra de los caballos. Ajá. Y este. Pero ahorita este. Yo estaba trabajando en un hotel. Pero como. Por eso de la pandemia. Pues ya no nos despidieron. Los descansaron. Ajá. Y mi hermana va a veces. Doce a la semana. Tres días. También ella es madre soltera. Salúmate pues. Le da pena salir. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Jorge Lucas. ¿Cómo se va? Mucho gusto Mónica. Mónica. Vamos. Mucho gusto. Bien. Entonces están en una situación difícil ahorita. Ella también es madre soltera. Y le digo que sí trabajo ahorita. Pero dos días a la semana. Tres días. Y pues para qué. Para qué nos sirve de así. Pues poquito. Sí. Hiciéramos de toda la semana. Para. Te pierdas aquí. Para el mandado. Sí. Pues está muy difícil ahorita. Y más pues por la pandemia. Y luego que se enferman los niños. Y no. No tiene ni que hacer. Ella que es de usted. Ella es mi cuñada. Es cuñada. Ajá. Sí. Yo hace una semana. Tuve bien mal una niña. Y ella parece de asma. Pero tuve bien mala. Y luego. Sin trabajo. Pues está más difícil. Y. Pues ya. Ya no nos batallamos. Sí. Siento lo que ocupamos. Ella es la que tiene asma. Ella es mi niña. Ella tiene asma. Y este. ¿Qué edad tiene? Va a cumplir ocho años. Ocho años. Y este. Ya tenía mucho que no se me enfermaba. Pero. Pues ahorita. Yo que por el frío. Sí. Me enfermó. A ella pues no la tengo que dejar así. Así. Porque se me ahoga o algo. No. Sí. Porque ahorita los cambios de clima son muy bruscos. Sí. Como me dijo el. El doctor. Este. La vez que la llevó. Que ella. Pues cada que cambia el clima. Ya se va a enfermar. Sí. Y luego. Todo está difícil para comprar. Que uno a veces no tiene para las pastillas que yo compro. Como era que no tenía. Pues me tocó curar hasta con. Plantas que vi en el YouTube. Sí. Y gracias a Dios. Sí se me compuso. Porque pues para pastillas no tenía. Sí. Mira. Les voy a entregar. Dos despensas. Y ya. Si quieres. Se las comparten aquí. Sí está bien. Esas despensas que les voy a entregar. Vienen por parte de Mari Venegas. Sí. Muchas gracias. Sí. A ver. Sí. 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 Osea. No es que quieren bajarla porque sí está pesado. Sí. Muchas gracias. Sí. Sí. Como les digo es de parte de Mari Venegas. Sí. Sí. Y pues muchas gracias porque sí la ocupaban la verdad. Sí. Sí. Sí ahorita pues como como dicen pues sí está difícil la situación. Sí. Y más pues porque dicen que ocupa la tierra seca para que no esté tan pesada o. No sé si la compran, pero los caballos no pueden con mucha. Sí. Y cuando está seca, pues sí pueden, porque está seca. Sí, no pesa tanto. Y igual también tampoco no les cargamos mucho. Sí. Hagan mucho unos 10 totales, 8 o así. Y luego cortas, están poniendo difícil, y ya no dejan entrar a los cedos. Ya no las dejan entrar. ¿Por qué? Pues la gente ya tiene que estar cercando. Y por los que bajan madera y todo eso, por eso también ya no. Por precaución, pues no dejan entrar a las demás personas. Sí. Sí, pero pues les hubieran de decir que ustedes nada más van por tierra en sí, ¿no? Sí, mi hermano les ha dicho, no, es que nosotros nada más venimos por tierrita, no venimos a llevarnos madera ni nada. Sí. Pero no. Sí, porque es muy penado ahorita bajar madera. No, pues así nosotros, nosotros por la tierrita, sí. Sí. Porque todo el lego aquí a mi cuñado y a mis hermanos, si no hacemos la lucha, este, por así. Como hay mucha gente que a veces se burla, que porque hay, muchos muchachos así nos han dicho que tierreras. Sí. Pues a lo mejor somos tierreras, pero pues es trabajo. Es un trabajo digno. Y que no andamos haciendo las cosas que no debemos de hacer. No, pues sí. No te veo. Bueno, pues espero que les sirva de mucho la despensa. Me dio mucho gusto conocerlas. Gracias. Nos pasamos a retirar. Muchas gracias. Muchas gracias a... Mari Venegas. Nos mandó la despensa, porque sí la ocupaban, la verdad. Sí. Bueno, pues nos pasamos a retirar. Gracias. Con permiso. Sí, gracias. Hasta luego. Sí. Sí. Gracias.